Representantes del Movimiento Verde en esta ciudad, mediante un comunicado, expusieron su postura en torno al accionar del Procurador General de la República en contra de la magistrada Miriam Germán. Consideraron es necesaria su cancelación. La República Jean Alain Rodríguez a la magistrada Miriam Germán en el Consejo de la Magistratura el pasado 4 de marzo, deja claro el plan del PLD y Danilo Medina en procurar afianzar aún más la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. La juez Miriam Germán, en más de 40 años de ejercicio profesional, ha impartido justicia en los tribunales dominicanos a todos los niveles, apegada a la verdad, la honestidad y la transparencia. Mientras tanto, el Procurador General Jean Alain Rodríguez, en su condición de pítere del presidente Danilo Medina y el PLD, quiso asesinar moralmente a dicha jueza. Sobre el exceso de las actividades realizadas por el Movimiento Verde, Pedro Vargas consideró continúan realizando actividades un tanto alejadas de la prensa. Aquí el Movimiento Macha Verde ha estado, aunque aún, digamos, en baja intensidad, ha estado funcionando. Nosotros hemos estado realizando la actividad de la recogida de firmas, que abrimos ese proceso aquí mismo, en esta plazoleta Duarte. Hemos estado en otros lugares, ya en el Centro Universitario, en el Recinto Guad de San Francisco Macorí, hemos estado tres veces en actividad de recogida de firmas, buscando el apoyo de la población. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.